Chicuelo, sobraco de icono 90 o más, que no recuerdo qué es lo que daba. Tenemos Toti, icono Prime, Footbeard o Titanes de 90 o más, chicos. Qué terrible, qué terrible. Bueno, coméntame qué te salió a ti. Me lo voy a abrir en esta cuenta ahí, en la cuenta principal. Esta es la cuenta de los equipos temáticos. Así que cualquier icono histórico, interesante que nos toque. Ah, y es Prime, Español MP. No, central, oh, chicos. Bueno, esto es lo más, deberían haber quitado los iconos Prime de los sobres, al menos para hacerlo más atractivo. Bueno, en la mugre, espérate, para adentro nomás, y vamos a ver en la principal, a ver si tenemos suerte. Vamos, en la principal, chicos. Dale, por favor, lo único bueno de este sobre es que no está tan caro. Nos estamos resignando, sí, señor. Dale, dale, chicos. Oh, y de nuevo Prime. Francés, delantero, Tití Enrique. No lo quiero para nada, chico. Bueno, salió como en las weas porque nos salieron los otros. Salieron puros pranks que ya da flojera. Este sobre, o sea, esta carta, bueno, vale más que en el SBC, creo. Pero a esta altura me da flojera igual un tití. Igual hay gente que le gustará. No está malo para un histórico del Arsenal. Pero bueno, chicos. Es la polla, es la polla la verdad. Coméntame qué te salió y... Y bueno, a ver, espérate. Quiero ver algo, quiero confirmar algo. Vence en seis días, repetible en cuatro días más. O sea que hay que esperar. Yo pensé que era por día, pero no. Es por... Bueno, en cuatro días más. Ahí está, chicos. Coméntame qué te salió.